Y ahora nos vamos a la zona norte de la ciudad para hablar de los zorros mágicos de Camet Ustedes dirán, zorros mágicos en Camet Bueno, vamos a empezar explicando que Mario Truco en su libro en su prodigioso libro Mi pueblo se llama Mar del Plata narra que la zona que hoy se conoce como Parque Camet era un lugar muy popular de cacería de todo tipo de animales salvajes hasta bien entrado del siglo XX hasta el 40, 40 y pico era un lugar salvaje Pero lo que no dijo Mario es que también allí habitaba una raza mágica de zorros Preguntarnos el por qué se ubicaban en Camet es igual que preguntarse por qué en Lerna una hidra o en Minosun Minotauro Bueno, no se sabe Se ubicaban allí También seguramente se ubicaban un poco más al norte y un poco más al interior de la provincia pero estaban reconocidos en Camet Ustedes saben que nosotros tenemos una especie de historia que a veces continuamos con Florian Wenceslao Florian de mundos subterráneos que es una especie de investigador de todo tipo de sucesos extraños paranormales y distintos de la ciudad Bueno, este muchacho Florian jura y perjura que los brujos de la avenida Tejedor le han comentado que lograron hacer algunos avistamientos de estos zorros mágicos Estos bellos animalitos de mirada chispeante no eran más que almas transmigradas de larga vida Dicen que llegaban a vivir hasta 800 años capaces de producir fuego con sus múltiples colas viento con sus grandes orejas algunos afirman inclusive que los vientos del actual parque son no vienen del mar sino de los pequeños zorros que aún persisten allí y también con sus garras bien clavadas en el suelo podían apresurar la llegada del día siguiente quien pudiera algunos días también se podían transformar en ancianos eruditos y en mujeres bellas nunca se ha podido casar uno de ellos pero el avance de la urbanización y la confección de un parque generó contactos memorables vamos a narrar tres el primer contacto se produce en épocas remotas de la ciudad cuando aún se llamaba Puerto Laguna de los Padres un paisano vio dos zorros parados en sus patas traseras uno de ellos tenía un papel y disparando al aire los ahuyentó quedándose con este material misterioso este curioso fragmento mostraba símbolos extraños que no llegó a entender esa misma tarde lo fue a comentar a la Fonda del Huevo el primer bar o pulpería de Mar del Plata bueno, ante la perplejidad de los baqueanos que escuchaban esta historia extraña al ingresar un forastero y escuchar esta peculiar historia pide que se le sea mostrado el papel y le dice bueno, a ver, es verdad esto que me estás contando o me estás guitarreando pero claro, antes de pasarle el papel el poseedor se percata de que el recién llegado tenía cola de zorro y al ser descubierto el misterioso ser se escapó rápidamente los zorros intentaron varias veces recuperar esta transcripción ilegible unos meses después aparece súbitamente un hermano muerto del nuevo propietario del papel luego de la emoción tan grande del reencuentro y de pasarse la noche hablando del pasado el personaje sospechó la falsedad del recién llegado pero la verdad es que su corazón quería creer que era su hermano y su hermano muerto ahora vivo finalmente al llegar a la historia de los misteriosos zorros en dos patas el hermano roba el papel y tomando su forma original escapó para siempre la segunda historia nos habla de que un pequeño zorro le cantó una canción a unos hombres de fortuna allá en la Belle Epoque que se alojaban en el Bristol Hotel cuando se vio acorralado fue tan dulce y hermosa la serenata que les hizo caer lágrimas de emoción toda la vuelta desde aquel lugar alejado hasta el lujoso hotel tan conmovidos quedaron que prometieron nunca más cazar animales este fue el segundo contacto allá por 1920 a veces fingían ser mujeres hermosas solían vivir con los hombres largos años y al ser descubierto aún siendo ancianas volvían a ser zorros jóvenes y huían algunos hombres a sabiendas de esta leyenda de la zona lo sospechaban fuertemente pero no decían nada para que nada cambie pues ya se habían encariñado Florian continúa explicando en el capítulo dedicado a los zorros mágicos que gracias a dicha interacción entre los hombres del barrio o de la zona en realidad de Camet un porcentaje de los nacidos allí tienen sangre de zorro especula que un quinto de los habitantes más o menos de Camet hoy tienen parte de esta sangre mágica sin que ni ellos se percaten cuando se cortan con un cuchillo o cuando van a realizarse un análisis de colesterol tal vez algunos milagros de esa zona que se sabe son muchísimos son forzados por sus habitantes sin que ellos lo sepan y 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